Son las 9, 8 minutos. Buenos días, Marlena. Buen día, Julio. Inicio de un nuevo año escolar con muchas asignaturas pendientes. ¿A quién van a nombrar? Al frente de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. En un momento muy especial para la aviación. Un momento muy bueno y a la vez muy retador. Y algunos apuestan al éxito del nuevo ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez. Apuestan y les recomiendan, desean que él forme parte de ese grupo de los mejores ministros de Medio Ambiente, aunque han tenido diversas carreras, no necesariamente con la carrera principal ligado al área. Entonces, asignaturas pendientes en materia de educación. Iniciamos un nuevo año escolar, 2024-2025, sin haber compensado ese gran retraso producto de la pandemia. Ustedes van a decir, bueno, pero esto no es exclusivo de la República Dominicana. Es cierto, pero está ahí. Un nuevo año escolar sin haber iniciado ese trabajo urgente de mejorar la calidad de la educación. Logrado lo cuantitativo con el 4% desde hace cerca de una década. Sin embargo, en cuanto a calidad, no. Y ahí están los resultados de una serie de pruebas, tanto locales como a nivel internacional. No hemos logrado tampoco llenar de talleres las horas de la jornada extendida. Tampoco hemos logrado resolver ese permanente conflicto entre el ADP y el Ministerio de Educación por conquistas laborales, por supuesto incumplimiento de acuerdos realizados, incluso algunos de ellos en el Palacio Nacional, diferentes puntos de vista, pero cuya conclusión es que se paraliza la docencia. Suspensión de clases durante muchos días en cada año escolar, lo que impide cumplir con el contenido programado para ese tiempo de escuela. Entonces, en medio de esto, bueno, se ha convocado cerca de 2.6, 2.600.000 estudiantes, más o menos. Cerca de 2.000.000 del sector público y 600.000 del sector privado. A todo esto que decía, se agrega un nuevo elemento, que es la llamada superpoblación estudiantil. Algunos decían, cientos de miles de estudiantes dominicanos se han quedado sin cupo en las escuelas. El ministro de Educación, Ángel Hernández, al que se refirió hace unos minutos mi compañero Manuel, dice, eso es una exageración, eso es mentira, solo hay 5.000. Bueno, pero es grave. ¿Por qué? Porque 5.000 estudiantes, pero lo grande es que tienen, ya este sería el tercer año, donde el Ministerio de Educación tiene que pagar a centros educativos para encontrar cupo para estos estudiantes. Y no hubo tiempo ante este aumento de la demanda, ante esta superpoblación de hacer nuevas aulas. Estamos hablando, dice el ministro de Educación, son cerca de 5.000. Y hemos hablado con ciento y pico de centros educativos para que reciban a estos estudiantes. Y que se le va a entregar por cada estudiante un bono de 500 dólares. La ADP respondió enseguida, ministro, cada centro educativo de ese nivel no gasta 500 dólares en la escolaridad de un año, son 2.200 dólares. Le dice también, ministro, cuando los padres, la familia van a enviar esos niños, esos estudiantes a otro centro educativo, se encuentran con nuevos libros, libros diferentes y uniformes diferentes. Y una demanda mayor de útiles escolares. Le dice también la ADP, ministro, en los centros educativos privados no hay jornada extendida, no hay desayuno escolar, no hay almuerzo escolar. O sea, que ese ahorro, del cual se ha sentido muy orgulloso el gobierno, esto y todos los gobiernos, del ahorro en las familias por estas variables, ya no lo van a tener esas familias. 5.000 familias, dice el ministro de Educación, y la ADP dice que es una suma mayor. Pero otro elemento que es importantísimo, dice la ADP, ustedes informan eso ahora, ya los centros educativos cerraron su proceso de inscripción, ¿a dónde van a encontrar cupo? Si ya las escuelas están llenas. Entonces, cuando dice el ministro de Educación, ningún estudiante quedará fuera de las aulas, no sabemos cómo se logrará. Cuando dice que Consuelo, lo recordaba la vicepresidenta Raquel Peña, que lo que más necesita este país es la educación. Cuando el presidente Luis Abinader destaca esto en su discurso pasado el 16 de agosto, la verdad que uno recuerda lo que siempre ha dicho Pedro, me gusta pagar los derechos de autor cuando una idea le pertenece a alguien, a mí me gusta mencionarlo. Pedro siempre ha hablado de los anuncios, 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 que dictan mucho de lo que pasa en la realidad. Y esto es penoso. Entonces, hoy habrán dos actos oficiales, bueno, quizás ya han comenzado, estaban organizados para las 8 de la mañana, uno aquí en Santo Domingo, donde con la presencia del presidente, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Ángel Hernández, y otro, esto va a ser en Arroyo Hondo, o estará sucediendo ahora, en la Escuela Básica, profesora iluminada Mejía Pérez, y otro en Santiago, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, en el Centro Educativo Hermanos Díaz Moreno, en Gurabo. Otra asignatura pendiente, que no la mencioné, la realización de los programas en el currículo de educación ambiental, establecido por ley, educación sexual integral, que viven diciendo que se está haciendo y no se está haciendo, educación vial, educación para una cultura de paz, nada de esto se ha modificado. O sea, que es una pena, pasamos un nuevo año escolar con muchas asignaturas pendientes. Entonces, ustedes saben que el general Manuel Zufrón, que hasta hace unos días estaba al frente de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, fue enviado al CESAC, que es el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Es una posición muy importante. La aviación vive un momento bueno de mucha efervescencia, pero a la vez retador. Cielos abiertos, claro que abre muchas puertas, pero esa competencia con esos monstruos, en el mejor sentido de la palabra, para esas grandes empresas norteamericanas, implica, obliga a nuestras líneas aéreas dominicanas a ser más eficientes. Y está el hecho también de mantener la categoría 1. Todos los funcionarios reconocieron que sí, enfrentamos el riesgo de perderla. Y costó mucho trabajo mantenerla. Y tal y como dijo, voy a citar al presidente Luis Abinader, ahora no vamos a esperar otra auditoría de la FAA, no. Sino que el gobierno va a establecer un protocolo y somos nosotros mismos que vamos a estar inspeccionándonos constantemente. Entonces, esta comisión de investigación de los accidentes de aviación es vital. Porque ellos dicen, nosotros no estamos buscando responsables, culpables. Nosotros estamos trabajando para evitar que se repitan estos accidentes. Entonces, eso es importantísimo para la seguridad operacional. Entonces, ahí debe estar una persona civil y militar. Yo he conversado con varias personas de la industria y dicen que es mejor que haya una persona, alguien civil que no sea militar. Número dos, debe tener independencia total y responsabilidad para no recibir presión de ninguna de las instituciones, de ninguno de los funcionarios del sector. Tener responsabilidad y conocimiento, no solamente de la industria de la aviación, sino específicamente en accidentes. ¿Hay profesionales que reúnen estas condiciones? Sí. Hay varios. Me mencionaron dos o tres personas en el fin de semana, pero yo he aprendido con mis compañeros que a esas personas uno no las quema, uno no lo dice, uno espera que sean nombradas. En cuanto al general Sufrón, que acaba de ser cambiado, destaco que siempre estaba dispuesto a responder a los medios de comunicación cada vez que había un accidente y uno tenía que recurrir a esa comisión. O sea, eso es muy positivo y sobre todo siendo militar, él estaba dispuesto a hablar respetando la etapa de la investigación. Y lamento que se haya ido con una asignatura pendiente, que fue el informe del accidente de Lidosa, que fue en diciembre de 2021, murieron nueve personas y lamentablemente no se tiene resultado. Y como dice la misma comisión, los resultados de una investigación permiten que los accidentes se repitan. Bueno, esperemos a ver a quién nombran en esa posición. Finalmente, desear lo mejor al ministro de Medio Ambiente, Paino Enríquez, porque habló de él hoy. Bueno, el 14 de agosto, antes de asumir, él se reunió con los miembros de la coalición para la defensa de las áreas protegidas. Y el jueves pasado se reunió con los miembros de la mesa interinstitucional para la protección también del medio ambiente y los recursos naturales. Esto fue creado en la gestión de Seara Jato, en la idea, la idea es trabajar todos juntos. Ministerio de Medio Ambiente, el CEMPA, que es el área de la defensa, los militares, como auxiliar de medio ambiente, y también la Procuraduría Especializada para Medio Ambiente. En esta reunión del jueves estuvo también Luis Carvajal representando a la Comisión Ambiental, tanto de la UAS y de la Academia de Ciencias, y Nelson Bautista representando a la coalición. ¿Cuál es la idea? Retomar un protocolo que se iba a hacer para ponerlo en ejecución. Ellos se vuelven a reunir en septiembre. Y lo otro, impulsar acciones para prevenir los delitos ambientales y para sancionar a los que cometan estos delitos. Conversando con Nelson Bautista a propósito de esta reunión, le preguntaba por el nuevo ministro, me dice, nosotros apostamos a él, que nos dé una sorpresa. Dice, no necesariamente por no ser un especialista del área, le tiene que ir mal. Para él, para Nelson Bautista, dice, que entre los mejores ministros de medio ambiente que hemos tenido, hay que citar a Frank Moya Pons, historiador, Francisco Domínguez Brito, abogado, y Jaime David Fernández Mirabal, psiquiatra y agrónomo. O sea, que ninguno tenía una área especializada, su principal profesión en el área, e hicieron buenos trabajos. Y a la vez, este ministro tiene desafíos. Continuar con ese plan de institucionalización que inició Seara Jato, retomar lo de los haitices que se quedó en un cooperativo de muchísimas instituciones, pero está la agricultura acabando esa área protegida, igual en Valle Nuevo, sobre todo en el área sur, y en Sierra de Bauruco, igual. Agricultura permitida en áreas protegidas. Así que denos una sorpresa, ministro de medio ambiente, y forme parte de ese grupo de los mejores ministros, aún siendo abogado. Cambio y fuera. Cambio y fuera.